Fecha 11 del torneo clausura Alianza Lima contra Alianza Atlético de Suyana Sábado, 8 y media de la noche, Estadio Alejandro Villanueva Se va a dar una nueva cita por una nueva fecha del torneo clausura Fecha en la que Alianza Lima busca seguir trepando en la tabla Fecha en la que el líder Sporting Cristal descansa Fecha en la que el segundo, en este caso Universitario de Deportes, va a visitar Bernal para enfrentar a Grau Fecha en la que Alianza tiene que seguir acortando distancias en este descanso momentáneo En el que Sporting Cristal no va a poder sumar esta fecha en la previa del partido Hay muchas cosas de las que se tiene que hablar Cómo llega Alianza, cómo llega Alianza Atlético de Suyana Cómo vienen los lesionados convocados de Alianza Lima, etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué convocados? Recordemos que la fecha 12 que se juega el 9 de septiembre Alianza Lima estaría jugando sin contar con sus seleccionados Seleccionados que van a ser nombrados el día de hoy por Juan Máximo Reynoso al mediodía de Perú Teniendo en cuenta que solamente en teoría va a convocar a los futbolistas del torneo local Todavía no se va a mencionar a ninguno del extranjero Más única y exclusivamente a los del torneo local Creo que vamos a empezar por lo que todos queremos saber Y en este caso es la lista de lesionados de Alianza Lima Una lista de 10 que gracias al señor se viene acortando Bueno, de momento, de momento Porque cualquier cosa puede pasar con los lesionados en Alianza Lima Pero de momento las cosas están saliendo bien Si quieres verlo así Porque de todos los nombres de Alianza que están entre algodones Si se podría llamar la situación Hay un par que ya está recuperado En este caso Agüenca Bueno, o podrían estar en la convocatoria del cuadro del profesor Mauricio Lerrera Si, vamos a tomarlo así Podría estar Lo vengo diciendo desde hace días Con este tema de los lesionados en Alianza El podría, el estaría Yo creo que el condicional es muy importante Teniendo en cuenta de lo que pasó Por ejemplo, el fin de semana pasado En el que Jairo Concha estaba ya listo para ser parte del cuadro titular Y al final, lamentablemente Por una lesión que seguía llevando Esta molesta en la cadera Terminó saliendo del cuadro titular Y siendo reemplazado por Gabriel Costa Y Aldair Rodríguez Quienes jugaron abiertos por la banda En el partido contra el Cienciano del Cusco Pero a ver, vamos a lo que tanto estás tú queriendo escuchar Y de momento Estos son los nombres en Alianza Lima Que podrían entrar en la lista de convocados Que han estado lesionados Me refiero a Pablo Zabac Me refiero a Brian Reina Me refiero a Franco Saraya Me refiero a Franco Sanelato Y me refiero a Jordi Vilches Estos cinco nombres Son los que ya estarían recuperados Ojo, escucha muy bien Estarían recuperados En Alianza Lima Para ser considerados Por el profesor Mauricio La Herrera Cinco nombres importantes Tres de ellos Delanteros Zabac Sanelato Y en este caso Brian Reina Algo de lo que Alianza Lima Estaba adoleciendo Sobre todo también lo de Jordi Vilches Teniendo en cuenta de que ni Carlos Zambrano Ni Santiago García Aún se van a recuperar Y no van a ser considerados Para el partido del día de mañana Lo mismo pasa con Jairo Concha Que al parecer También tendría Seguiría con la molestia Molestia que lo mantendría Alejado de las canchas Al menos para este fin de semana Sin saber aún Qué es lo que pueda pasar Con el partido contra Cantolau Y sin saber aún Si Juan Máximo Reynoso Va a contar con él Para ser convocado Y quizás no usado En el primer partido Pero sí en el segundo Quién sabe Hay un condicional enorme Teniendo en cuenta A la selección peruana De fútbol Como tal Pero a ver Como lo decía Son cinco nombres Que podrían estar volviendo A la lista de convocados Cinco nombres importantes Tres de ellos Delanteros Un central Jordi Vilche Se tiene que recuperar Tiene que volver A jugar A estar a la altura De lo que ya demanda Esta recta final De clausura Y a lo que ya demandaría Quizás una posible final O una posible semifinal O bueno Si Alianza Lima Termina dando La gran remontada Que yo espero Que sí vaya a dar De torneo clausura Y ser campeón nacional Directo No se le caen Los goles Alianza Lima Como en la apertura Así que El retorno de Zabac De Reina Y de Sanhelato Es una muy buena Una muy buena señal Teniendo en cuenta También de que Gabriel Costa No pasa por un muy buen momento Que a Hernán Barcos Le ha costado mucho Volver al gol Y demás Que a Hernán Replanteo Y sobre todo Que el profesor Larrera Tenga Replanteo Es algo Que a todos Nos 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 envalentona De cara a lo que A lo que resta De clausura ¿Cómo llega Alianza? Bueno En cuestión de En cuestión de Jugadores Esta es la noticia Bueno La información que yo te puedo dar De por medio En la tabla Se sigue marchando Quinto Con siete puntos De diferencia Ahora Del primer lugar No hay mucha diferencia Con el segundo Ni mucho menos Con el tercero Y el cuarto En este caso De local Alianza Lima Sigue sin perder Por la Liga 1 Edson Por la Liga 1 Edson Alianza Lima Sigue sin perder Lamentablemente Los últimos partidos De locales Se han estado Terminando En resultados Positivos Pero por un gol De diferencia O estos dos empates Contra Sporting Cristal y Universitario Que En la tabla No ayudó mucho Hago mucho hincapié En el tema De la diferencia De goles Porque es importante Teniendo en cuenta Que Alianza Lima A día de hoy Ya no es puntero De la tabla Del acumulado Si bien es cierto Comparte La misma La misma suma De puntos 59 puntos Tiene Alianza 59 tiene Sporting Cristal Pero por diferencia De goles Seis goles De diferencia Separan a Cristal El primer puesto De Alianza Del segundo Es importante De que si Alianza Lima Puede dar Los batacazos Que va a dar A su mollo Contra rivales De menos calibre Como lo son En este caso Cantolao O Alianza Atlético De Suyana Ganar por una diferencia De 3 4 Bueno Si quiere ser generoso 5 goles Es importante Para ir Acortando la diferencia Sobre todo En la diferencia De goles Valga la redundancia Como viene el rival Alianza Atlético De Suyana Está sin técnico Carlos Companucci Quien hace un par De semanas Recién Había tomado Las riendas Del cuadro Churre Ha dejado de ser Entrenador Estará con un Entrenador De momento Interino Por así decirlo Alianza Atlético De Suyana Un Alianza Atlético De Suyana Que desde que empezó El clausura No ha podido ganar De visitantes Más La última victoria De visitante De Suyana Data de marzo De este año O sea Prácticamente hace 5 meses Que de visitante Suyana No consigue Ni un buen resultado Positivo Cuando le toca 4 4 5 Si quieres verlo así Serían espectaculares De cara a lo que puede hacer Alianza Lima Para sobre todo Acortar distancias En la diferencia De goles De la tabla Del acumulado Un once Un once Un once como tal De momento De momento No se puede Bojejar Porque hay que esperar La lista De convocados O bueno Hay que esperar Que se ratifique Ya a ciencia cierta De que los 5 nombres Que te he mencionado Sanelato Sabac Brian Reina Sarabia Y Vilches Puedan estar En la consideración De profesor Maricio Herrera Si quiera Para la lista De convocados Y quizás ahí Quizás Tener un once De cara a lo que va a hacer Alianza Lima El día El día de mañana La saga central Creo que no cambiaría En nada Solamente el segundo Central Si es que en este caso Jordi Vilches Se llega a meter En la convocatoria En el medio La dupla Bayón Castillo Creo que va a seguir Con el tema De Sabac Sanelato Y Reina Podría cambiar mucho La delantera Si el Los tres están ya Operativos Podrían ser quizás Los tres titulares Agregando a Jairo Concha Perdón En este caso Agregando a Cristian Cueva Detrás de ellos Quien sería El 10 Del profesor Larrea Teniendo en cuenta De que Jairo Concha No va a ser De la consideración El día de mañana Un Cristian Cueva Que si está operativo Es más Ayer subió videos En su Instagram Entrenando Y siendo parte De este Reacondicionamiento físico Un Cristian Cueva Que quizás El día de mañana De ser titular Y de jugar Podría estar Jugando sus últimos partidos Con Alianza Lima Su contrato Se vence el 31 Este mes Y Alianza ya no vuelve A jugar Hasta el 9 De septiembre Así que Quien sabe Mañana podríamos estar Viendo La última Pincelada De Cristian Cueva Con la camiseta Blanca y azul Nada gente Espero que te haya gustado Esta mini previa Va a haber otra El día de mañana Un poquito más temprano Ya como a esta hora Teniendo ya una información Quizás como te digo Más certera Teniendo en cuenta Ya los convocados A la selección Peruana de fútbol Que sean considerados Por parte de Alianza Lima Teniendo en cuenta De a ver Si es que algún futbolista Ya puede estar Completamente apto Y listo Para ser parte De la lista De convocados De Mauricio Larriere Confirmando aún Si lo de Concha Ya es completamente Descartado Y lo de Santiago García También Espero que te haya gustado El video Déjame tu like Suscríbete aquí En la caja Suscríbete aquí Dale Suscribirte Si no estás suscrito Sígueme aquí En las diferentes redes sociales Para llegar a muchísimas más personas Desde este lado De la pantalla Te mando un fuerte abrazo Hinchablanca y azul El sábado Alianza Lima Juega a las 8 y media De la noche Contra Suyana Fecha 11 del torneo Clausura Domingo Alianza Lima Femenino Juega a las 6 La primera final La primera final De las 2 Ante Universitario de Deportes En búsqueda Del primer objetivo Del año El tricampeonato femenino Falta el tricampeonato Masculino Un fuerte abrazo A la distancia Y no te olvides Que arriba Alianza Toda la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.